Ya llegó la cantina Ya llegó la cantina A que no adivinas lo que viene arriba A que no adivinas lo que viene abajo A que tú no me adivinas como viene la cantina A que tú no me adivinas donde está el tazazo Ya llegó la cantina Ya llegó la cantina Nunca dejes de comer Porque el amor te maltrate Toma aunque sea chocolate Y hasta no quedes a beber Ya llegó la cantina Ya llegó la cantina A que no adivinas lo que viene arriba A que no adivinas lo que viene abajo A que tú no me adivinas como viene la cantina A que tú no me adivinas donde está el tazazo Ya llegó la cantina Ya llegó la cantina Y si bailas rock and roll Ten un consejo presente Tienes que comer caliente Porque es mucha sofocación Porque es mucha sofocación Y si bailas rock and roll Y si bailas rock and roll Gracias por ver el video.